No es mi madre. ¿Cómo? No soy hijo de doña Juana. ¿Estás roco? Yo sé de dónde viene esa tontería. Fue Felipe quien te la metió en la cabeza. Pero ya te dije que yo la vi embarazada. Se desvaneció justo cuando se lo pregunté y... Y luego, modesta, admitió que no soy hijo de ella ni del hermano de usted. No. No, no, no. No, no. No es cierto. Yo no lo creo. El hijo que ella tuvo murió. Entonces, para no perder la herencia de don Leopoldo, lo sustituyó con otro niño. Y ese niño soy yo. No. No, no, no. No es verdad. Modesta lo dijo. Mitió. 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 No es cierto. No es cierto. Claro. Por eso ahí se justifica su falta de cariño y su preferencia por Diego porque Diego ciense su sangre y yo no. No, no. No, yo no te creo nada. Lo siento muchísimo y no tanto por mí, sino porque tengo que renunciar a decirle tía a una mujer que adoro. No, no es verdad. Luis, verdad, no quiero. No, no, Luis, por favor. No lo creas. No, no puede ser. No puede ser. No, 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 no. ¿Quieres decir algo? ¿Qué esperanza? ¿Qué? ¿Qué esperanza? No, 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 no. ¿Mista? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin usted, Mista? Me van a meter a la cárcel. ¿Cómo sigue? Acaba de fallecer. Y lo lamento. Mi más sentido pésame, señor. Gracias. Marcos, hay que ir por una carroza para llevarla a Palacio y ahí poder hacer el dolor. Yo me encargo. Marcos. Mejor no. Hermano, no creo que te permitan enterrarla en suelo consagrado. ¿Por qué? Nadie la ha acusado de nada. Ya lo sé, pero cometió sacrilegio. No, 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 Cristóbal, no. Fray Álvaro dijo que la iban a enjuiciar si se salvaba. De todos modos, ella se lo confesó al fiscal. Y haya tenido un juicio o no para la iglesia. Ya es culpable. ¿Por qué no van a hablar con él? Hablamos, si gustan, cómo no. Pero dudo realmente que lo podamos convencer. ¿Y si se niega, dónde la vamos a enterrar? En la parte de atrás del convento hay unos terrenos para los no bautizados. Estoy seguro que mi hermana no se opondría. ¿Ni siquiera tendrá un velorio? Lo podemos hacer aquí discretamente, Felipe. No, Cristóbal, me da mucha pena también por sus hermanos. Lo siento, hermano. Realmente lo siento, pero creo que es la mejor solución. Si la llevas a Palacio, la gente va a suponer que va a tener un funeral como debe de ser y qué explicación vas a dar. Bueno, pero de todos modos yo quiero hacer el intento de hablar con Fray Alba, ¿de acuerdo? Vamos. Yo aquí me quedo, al pendiente. Gracias. Espérenme aquí. Vamos. Carmelo. Voy a la casa. Está bien. Está bien. Oye. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no te asustes. Por favor. Solo vengo a buscar un poco de compañía. ¿Te acuerdas cuando en nuestra casa me preguntabas que si iría a verte en la noche? Sí. No sabes cómo me dolía ver tu decepción al día siguiente. Hipólita, yo te quiero. No. De veras. Siempre te he querido. Claro que tú ahora no. No. Pero hubo una época en que sí. Quiero que nos olvidemos del pasado. De todo lo que nos ha sucedido. Vamos a darnos una nueva oportunidad, ¿sí? Y por favor, con respecto a lo que te conté, no dudes. Soy un hombre. Sé que eres un hombre. Un hombre que tiene deseos. Muchos deseos. Lo entiendo, pero yo en este momento... Por favor, Hipólita. Por favor. Te juro que no te voy a follar. Además, necesito reivindicarme ante ti. Y ante mí mismo. ¿Por qué no esperamos un tiempo más? Esperar más porque si eres mi mujer estamos casados. Sí, sí, ya. Ya lo sé, pero... Buenos días, te lo ruego. Está bien. Pero ese momento tiene que llegar. Lo sé. Vas a estar dispuesta. Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Volvió? ¿Volví? Estoy tan agradecida con la Virgen. Todos los días le pedí que lo trajera de vuelta sano y salvo. Amén. 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 No voy a quitarle mucho tiempo, solo quiero saber quiénes fueron mis padres. Amén. Modesta me dijo que murieron. Sí, en realidad nunca supimos cómo se llamaban ¿No los conoció? No Un día encontramos un coche parado en el camino Unos criados se acercaron y vieron que tanto el cochero como una pareja que había en el interior estaban muertos Los habían asesinado despojándolos de todas sus pertenencias Ya nos íbamos cuando oímos el llanto de una criatura Era un niño de poco menos de un año Tú sobreviviste gracias a que te escondieron entre unas mantas ¿Dónde sucedió eso? Cerca de Valverde Modesta y yo te recogimos Y luego, cuando falleció mi hijo Cuando llega mi alborada Cuando voy a renacer Ir desafiando al destino Abre un mundo para mí ¡Gracias!